Y eso ya era crítico. Y la infraestructura hospitalaria y el material de trabajo, el equipamiento, cada vez más desgastado que tampoco se atendía hace tres años. Y bueno, estamos en una situación de levantar al sistema de salud pública, al Issste, hay que levantarlo, pero nos llega el COVID. ¿Y qué teníamos que hacer? Pues precisamente la reconversión hospitalaria, porque no había.